¡Suscríbete al canal! ¡Sortea plataformas, resuelve puzles, activa mecanismos ocultos y avanza para ayudar a Tadeo a desbloquear los misterios escondidos entre las ruinas mayas, las pirámides egipcias, la Universidad de Chicago o las calles de París! Juega con los diferentes personajes y enfréntate a los peligros, vente los obstáculos y lucha contra los enemigos en una aventura cargada de retos que deberás resolver con la destreza de un aventurero y la ayuda de... ¡un pollo de goma! Tadeo Jones, la tabla esmeralda, el videojuego. A la venta el 16 de noviembre.